¿Qué tal mi gente? Nos encontramos aquí con mi compa César González y su grupo anónimo presentándoles un corrido más. Esto que se titula el corrido de mi compa Edi, compa César. Y los nuevos amigos por aquí saludan las cámaras al compa Paco, en el audio al compa Edgar, cállale a la guerrita de Rona, compa Diego dice así. Por una colpa cada en el cinto siempre no han de mirar, tal vez una 38 súper lista pa' accionar, me gustan mucho las armas y las damas por igual, sal igualito a mi papá. Cuento con muchos amigos, me he enredado, ocupé a andar. El del macerati blanco se me han tirado su pestal, nos jalamos al casino, la llan no caerá mal, la suerte conmigo está. Para muchos soy el Edi Palazza, más un Don Juan, también hay en la Tijuana, me gusta mucho pasear, en los antros muy seguido miran los corchos volar, la vida hay que disfrutar. Palabras, caballos, compa César. Me gusta mucho el desmarre, pero yo me sé cuidar, nunca he descuido el trabajo, el tiempo pa' todo hay, me miraré bien vestido, en un BMW transitar, o una Chevy pa' chonar. La vida yo sé que es corta, por eso hay que disfrutar, yo siempre vivo el momento para mi tiempo marcar, un buen Rolex en la izquierda que dice presidencial, yo ya les conté de más. Los nuevos amigos César González. ¡Ay, viejo!